¡Así te dan úlceras! Ok, hoy vamos a aprender una nueva palabra. ¡Indigestión! Y así es como te do. Puedes dejar de arrojar cosas. Oh, eso fue divertido solo las primeras veces. Hazlo otra vez y te mando a dormir. Todos los trabajos hechos en el pizzaplex son propiedad de Fazbear Entertainment. ¡Bien hecho! ¡Mal, mal, mal! ¡Lo estás haciendo todo mal! ¡Oh, inicia otra vez! ¡Pfff! ¡Mal, mal, mal! ¡Llamas a eso, arte! ¡Ya mejora! ¡Oh, estás baneado de la guardería! ¡Tan malo! ¡Debería apagar las luces yo mismo! ¡Me siento mal de solo mirarlo! ¡La guardería no es lugar para principiantes! ¡Apesta! ¡Todo mal!